Nosotros queremos conectar para saber la opinión de nuestro querido Ignacio de Moya al otro lado del Atlántico, desde nuestro querido México. Buenas noches, Ignacio. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Muy bien, gracias a Dios. Ignacio, sabemos que todavía los datos no son los más completos, pero ¿qué impresión te da estas primeras informaciones que hablan directamente de que hay una mayoría de derechas aquí en Madrid? Bueno, pues da una sensación de que ya conocíamos todo desde hace mucho tiempo, que venían marcando la mayoría de las encuestas, de que la gente de Madrid es una gente que ha sabido reconocer y que está sabiendo reconocer durante este proceso electoral la buena gestión de Isabel Díaz Ayuso, la buena gestión al frente de esta pandemia, a pesar de todas las dificultades que le han puesto desde el Gobierno central. y por supuesto que está sabiendo reconocer que Madrid es un lugar que no puede caer en manos de quien no cree en la democracia y de quien no cree en el progreso de la ciudadanía y en la libertad de esa ciudadanía. Ignacio, hay algunas encuestas, inclusive, hablando de que Podemos puede quedarse fuera del Parlamento de Madrid. Estamos hablando de la encuesta del Español que dice que puede sacar entre 0 y 8 diputados. ¿Esto cómo afectaría al Partido Morado si directamente Pablo Iglesias no entra en el Parlamento de Madrid? Bueno, yo particularmente no creo que Podemos se quede fuera, creo que sí va a obtener, obviamente, representación, pero en el caso de que fuese así, en el caso de que se quedase fuera, pues obviamente lo coloca en una posición de muchísima debilidad ya de cara, pues obviamente a poder mantener el Gobierno central, en cuyo caso podríamos ver los dos extremos totalmente opuestos. Uno de ellos que es desde la formación morada y obviamente por órdenes de, iba a decir del señor Iglesias, pero bueno, por órdenes de Pablo Iglesias, obviamente traten de dinamitar y traten de llevar a cabo de una manera mucho más frontal su programa político y nos podemos encontrar también con el extremo totalmente contrario, que ante esa falta de fuerza ya no solo en Madrid, sino en Madrid, en Galicia, en Cataluña, los diferentes lugares donde se han ido produciendo elecciones y ha ido cayendo, le haga obviamente doblegarse ahora sí o bajar un poquito las orejas, por decirlo de una manera más coloquial, en el devenir o en las políticas que Pedro Sánchez quisiera llevar adelante, que tampoco es que sean unas políticas brillantes o que beneficien mucho a la ciudadanía. Hay que esperar, obviamente yo no creo que se vaya a quedar sin representación, pero obviamente lo mejor que le podría pasar a la democracia española es que no tuviera representación. Y una última pregunta, ¿puede ser el principio de fin de Pedro Sánchez estas elecciones en Madrid, que sea Madrid de nuevo ese sitio donde se levanta la gente contra aquellos que les oprimen, como se hizo en el 2 de mayo, en este caso el 4 de mayo, ¿puede ser Madrid ese gran levantamiento generalizado para acabar con este gobierno socialcomunista? Sin lugar a dudas. Yo hablaba hace algunos días en el programa con Javier, le comentaba que vivimos en una democracia mediática, más que en una democracia representativa, que son los medios de comunicación, obviamente los que dominan el escenario político. Y en ese sentido, Madrid, mediáticamente, es el mayor altavoz que puede tener España. Y cuando Madrid tose, el resto de España se refría, ¿no? Políticamente, o si traspolamos esto a la política, ¿qué quiere decir? Pues que la primera gran voz de ese cambio para el rumbo que nuestro país necesita, pues obviamente nace, además, se produce en el mejor lugar, en el lugar más indicado y para poder tener ese altavoz o esa voz en el resto de nuestro país, ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez sí termina la legislatura, pero las siguientes elecciones, obviamente, el Partido Socialista, la izquierda en general va a llegar muy debilitada, no solo por lo que acontece en Madrid, sino por todo lo que ha sido su gestión o lo que está siendo su gestión desde que llegaron al gobierno. Tener de socios a comunistas, tener de socios a filoetarras, tener de socios a independentistas, mentir en absolutamente todas y cada una de las políticas públicas o de los proyectos de políticas públicas que deberían salir adelante, perjudicar económica, social y socialmente a la sociedad española, pues al final tiene que pasar factura y así va a ser, obviamente. Don Ignacio, muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa especial de Madrid Decide y nada, un fuerte abrazo y que se le ve muy bien a usted desde México, ¿qué es lo que hace? Andamos en campaña ahora, la verdad que sin tiempo para poder dormir, ni siquiera volando de un sitio a otro, pero bueno, siempre con tiempo para nuestro país, para nuestro sentimiento, nuestra patria y los amigos. Cuídense mucho.